La gallina está mucho peor, a ver, de hecho la infección se le pasó a la boca y miren como tiene ahora esta masa en la boca Muy muy buenas para todos, estamos aquí una vez más en Vídea con Plumas Y bueno amigos, el día de hoy les traigo un video que es, creo que es bueno, pero al mismo tiempo creo que un poco triste Así que ya les comentaré, hoy estaremos hablando de la hermosa Nagasaki, así es, pues todas las personas que ya me siguen desde hace mucho Sabrán que hace un año y pico compré unos huevos fértiles por internet, más exactamente por Mercado Libre Entonces, ¿qué pasó con esos huevos? Compré varias razas, razas como ¿cuáles? Como la hermosa Brahma, también compré raza polaca, rizada, que en ese caso no me salieron rizadas sino que me salieron completamente criollas Que son esas hermosas que están por aquí, veanla, ahí está tomando, acercándose un poquitico esta preciosa manila Y también una raza llamada Nagasaki, que es una raza miniatura De esos dos huevitos, ya eran tres huevitos de Nagasaki, ¿sí? Dos de ellos nacieron Al tiempo, uno de ellos se debilitó y se fue Pero quedó una preciosa gallinita Nagasaki Que hasta el momento ya tiene año y pico, año y tres meses y no estoy mal ¿Sí? ¿Qué pasó? Que hace un mes presentó una enfermedad Mejor dicho, horrible, contagiosa, terrible en el gallinero Ustedes saben que aquí yo he curado muchísimo lo que es la coriza viar Así es, la coriza es una enfermedad terrible y muy, muy, muy contagiosa ¿Sí? La verdad, le tengo miedo a esa enfermedad porque básicamente debilita muchísimo a las hermosas gallinitas De hecho, hasta las hace bajar de peso así ellas coman Imagínense, es una enfermedad terrible Pues bueno, esta hermosa Nagasaki, que en este caso se llama Palomita Presentó esa enfermedad hace un mes más o menos, ya casi un mes Y la empezó, uno, empezó a bajar de peso Dos, empezó a hincharse lo que es el ojo Y tres, empezó a dejar de comer constantemente como lo venía haciendo Dejó de tomar agua constantemente como lo venía haciendo Ahora mantenía en una esquinita, ahí, 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 ahí Básicamente yo decía que seguramente no iba a sobrevivir por el hecho De que es una gallinita muy, muy pequeñita Estas gallinas chiquititas, pues la verdad son muy, no sé, no sé si diría débiles Pero al ser pequeñitas, como que las enfermedades lo cogen como mucho más, más fuerte que una gallina grande Si, yo esta enfermedad la he curado en gallinas grandes Me ha costado, pero se curan Pero, primera vez que me pasa con una gallina tan chiquitita Y la verdad, le dio muy, muy duro Después de un mes, vengo a traerles un video sobre esta belleza Hablarles cómo va, ya que muchos me han pedido el avance que ha tenido esta preciosa Voy a contarles un poquito, qué medicamento le he dado a esta belleza Para que se vaya recuperando poco a poco De una vez les digo que aún no está 100% recuperada Pero, el avance que ha tenido ha sido extraordinario La verdad, hasta me cerró la boca a mí Porque, la verdad, por más que yo le daba su medicamento Estaba ahí pendiente Pues la verdad, se veía muy, muy decaída Pero esta belleza, mejor dicho, tomó fuerzas de donde no tenía Y, pudo curarse O no curarse al 100% Sino que, ha podido mantenerse Y ahora ya come, toma su agua Camina Y, está cada día más y más hermosa ¿Sí? Así que bueno, voy a decirles qué medicamento le está dando esta belleza Después de casi un mes, vean cómo está la preciosa Nagasaki La verdad, está increíble Aún, está muy, pero muy baja de peso O sea, demasiado baja de peso Pero, hay que tener en cuenta que viene saliendo O que está enferma ¿Sí? Entonces, la idea es seguir ahí, ahí, ahí Dándole su medicamento Dándole su comida Su agua Y estar siempre pendiente de ella Para que la enfermedad no vuelva a cogerla Y, básicamente, la vuelva a enfermar ¿Sí? Si miran a la gallinita Físicamente, no está súper bien Ya que, pues bueno, ya la pluma se le ve un poco deteriorada Todo este proceso ha sido, la verdad, muy caótico Ha sido, mejor dicho, un problema bastante grande Si vemos bien, básicamente, el ojito Que es donde se presenta más comúnmente lo que es la coriza infecciosa El ojo se tiende a hinchar muchísimo A partir de este momento están viendo un videíto de cómo le empezó a dar esa enfermedad Miren cómo en un día estaba perfecta Al día siguiente yo miraba que le empezaba a salir como esa agüita Esa infección del ojo Yo pensé, bueno, va a empezar a darle coriza Pero, bueno, voy a estar ahí pendiente Al día siguiente ya tenía el ojo hinchadísimo Como amigos, yo no entiendo cómo es posible que en tan poco tiempo En dos días, básicamente El ojo lo tenía hinchadísimo Como lo ven en pantalla A ver, era una cosa tremenda, eh Muy, muy grande Bueno, empecé a darle a su medicamento Eso sí, teniendo en cuenta que lo que hice fue separarla en un sitio Ya que esta enfermedad tiende a ser muy contagiosa Y la idea no es que se la contagie a las demás gallinitas Que tenemos aquí en el gallinero O las gallinas que mantienen constantemente con ella Tomando desde el mismo agua y comiendo desde la misma comida Que es lo más preocupante O es por donde más se contagia esta clase de enfermedades, ¿cierto? Bueno, entonces Digamos que ese era el ojo, ¿no? Pues amigos, le cuento Que entre más tiempo pasaba Más y más hinchado se le veía ese ojo Ahora, les voy a mostrar cómo tenía el ojo Después de una semana Tratando de curarle esa enfermedad Miren esta barbaridad O sea, gigantesco, amigo Gigantesco Mantenía limpiándole el ojo constantemente Ya que de esa manera íbamos a evitar De que la enfermedad se siguiera contagiando Bueno, la enfermedad se siguiera extendiendo muchísimo más, ¿no? Al punto de que ya se le había extendido Hasta la boca O sea, hasta la boca, no Hasta el pico Entonces yo abría el pico Y tenía esa enfermedad Esa masa Incluso adentro del pico, amigos O sea, era terrible La enfermedad que tenía esta belleza Miren cómo está ahora A ver Después de casi un mes Como dos, tres semanas Y piquito Un poquito más Pues amigos Ya les dejó de crecer el ojo Ya que la masa que tenía ahí Se la quité completamente Les cuento que se la quité como tres veces Y siempre le volvía a crecer Le volvía a crecer Le volvía a crecer Hasta el momento Que ya se la quité hace dos días Y no la ha vuelto a crecer Como les digo Esta masa Les crece muy constantemente Y hasta el momento Pues no se ve Que fuese a crecer de nuevo Esa masa Esa masa Es una masita amarilla Que la verdad Es terrible Pero aquí lo preocupante No es que está enferma Bueno, sí es preocupante Solamente que hasta el momento Pues vamos muy bien Con la gallinita Si va curándose muy, muy bien ¿Sí? Pero el problema aquí es que El ojito donde básicamente Estaba creciendo Esa masa Hasta el momento No le veo futuro O sea, creo que va a perder ese ojito Lamentablemente Bueno, lamentablemente sí Aunque bueno Digamos que se cura completamente La gallinita en un tiempito En unos días más Bueno, eso estaría excelente Podría ver perfectamente Por el otro ojo No hay problema O sea, a ver Voy a mantenerla cuidando yo Y pues el otro ojo Le va a permitir comer Llegar al agua Y pues hacer diferentes tareas Imprescindibles, ¿no? Entonces, pues no Veo mucho problema En ese aspecto Pero Pues es importante Que la mantengamos Limpiando Y vamos a ver Si podemos curarle Ese ojito Porque la verdad Está muy deteriorado Miren cómo está ¿Sí? No creo Que lo recupere Aunque bueno Puede ser posible, ¿no? Pues se quedaría ya Con el otro ojito Que está en la otra zona Vamos a ver A ver una vueltica ¿Qué pasó, bebesita? Palomita Véanla Vale, el otro ojito Cómo está El otro ojito Sí está completamente bien Ahí tiene su comida Tiene su agua Está completamente bien La hermosa gallinita, ¿no? Entonces Pues bueno Me van a decir ahora Bueno Estás hablando demasiado Y no me estás diciendo Cuál es el medicamento Que le has dado a esta belleza Para curarlo Pues bueno Ya lo he mostrado anteriormente Este medicamento Enroflam oral ¿Sí? Medicamento Directamente al pico En mi caso Yo leí dos gotitas Directamente al pico Durante tres días A ver Esto Se le echa cinco gotitas Por litro de agua O sea Directamente en el agua Pero en mi caso O sea Me vi tan tan No sé Cómo diría yo Me vi tan sofocado O tan Tan La necesidad De que se curara Que le di dos gotas Directamente al pico Y adicionalmente Le daba en su agüita Las cinco gotitas Por litro ¿Sí? De esa manera la cure Como siempre les he dicho A ustedes Yo no soy veterinario Para nada Así que Si quieren Medidas exactas Y toda clase de cosas Primero Vayan directamente Al medicamento Y el medicamento Va a decir Cómo utilizarse O cómo Dárselo a las aves ¿Sí? Así que primero Siempre Ir directamente Al medicamento Y mirar cómo Se le proporciona A las aves Además Si tienen la posibilidad De ir a un veterinario Muchísimo mejor Ya que pues bueno Un veterinario Estudió para esto Pero Les cuento Que aquí donde yo vivo Pues esos veterinarios Solamente atienden Perros y gatos ¿Sí? Qué mal Qué mal Bueno amigos Entonces Aquí va la gallinita La verdad Bastante bien Con el enroflán Me van a decir Solamente eso Claro que no Además del enroflán Es vital La limpieza del sitio Mantenerlo limpiando Cada rato O sea Cada rato Yo lo limpiaba Cada tres días De hecho Aquí donde está Lo limpié hace dos días Y ya mañana Lo voy a volver a limpiar Porque es vital De que mantenga Completamente limpio Además de que No solamente Tiene que mantener limpio Todo lo que viene Siendo el sitio Sino también La enfermedad como tal Eso quiere decir Que tenemos que estar Constantemente limpiando Lo que es El ojito de la gallina El pico también Si bien Si bien anteriormente Ya tenía una masa Adentro del pico Pues bueno Yo con un palito Le quité toda esa masa Completamente Y una vez Le quité toda esa masa Le di su enroflán Y no le volvió a crecer más Esa masa en el pico Sí pero en el ojo Seguía aún Procesándose eso Entonces Le quité toda esa masa En el ojo Y procedí A usar Esta Hermosa Medicina Bueno medicamento No sé ustedes Cómo le digan A ustedes No sé si ustedes Lo pueden encontrar Donde yo vivo Lo utilizan Para mejor dicho Para cualquier herida Violeta De genciana Así es Violeta De genciana Eso es tremendo O sea Esto es vital Esta belleza Que ustedes ven ahí Pues si Tienen alguna gallinita Con alguna herida Pues bueno Le echan violeta De genciana Y eso va a evitar De que se le acerque Mosca Eso tiene Muchas composiciones Entre ellos Creo que tiene Hasta alcohol De hecho Y permite Que la herida Se seque Y la cura Muy rápido Eso Utilicé En la gallinita En el ojito Y la verdad Me fue excelente Si Entonces Pueden utilizar La violeta De genciana Es muy muy buena No sé si ustedes La logran encontrar Porque Viéndola bien Parece como Esa clase de medicamento Como casero Y pues bueno Vamos a ver Si ustedes logran Encontrar en sus países No yo soy de Colombia Ustedes ya saben Que soy de Colombia No Bueno Entonces Esta belleza Por el momento Está enferma No Así que tenemos Que seguir ahí Dándole su medicamento Y una vez ya Este completamente bien Vamos a pasarla Directamente con Estas bellezas Que tenemos Por acá Que es la hermosa Y bueno El precioso Torito Y también La hermosa Y preciosa ¿Ven a ver? ¿Ven a ver ahí? Pajarita Que está por allá ¿No? Esta de acá Palomita Bueno Son nombres Casi idénticos ¿No? Bueno Entonces yo tengo La hermosa Por aquí ¿Sí? Yo la mantengo Llevando que sea El sol Para que se tome Su solcito Su comida Su agua Absolutamente Todo Para evitar Inconvenientes Y pues pueda adquirir Nutrientes Del sol ¿Sí? Vitamina Entonces amigos Espero la verdad Les haya gustado Muchísimo este video Simplemente quería Mostrarles El avance De esta hermosa Ya que muchos Me lo han estado Preguntando Espero la verdad Les haya gustado Muchísimo este video Si les gustó Pues bueno Básicamente en unos días Cuando vea que Se haya sanado Completamente la gallinita Pues bueno Les traigo un videito De cómo curarla Exactamente ¿No? Y pues bueno amigos Solamente así eso Hasta la otra Chau